Bueno, estoy muy... Y también agradeciendo a Ricardo y a los que han organizado este gran evento que he seguido en estos tres días, escuchando magníficas exposiciones en los distintos paneles. Entonces, yo querría solamente tomar un aspecto de la temática de este panel sobre algo así como el retorno de la política en el plano más teórico, filosófico, por supuesto siempre relegado a lo concreto. Pero si me permiten, voy a hacer una pequeña indicación autobiográfica. Yo nací en un pequeño pueblito de calles de tierra y de a caballo en La Paz, en Mendoza. Y después de mi carrera universitaria, estuve 10 años en Europa. España, primero, doctorado. En Israel, obrero, con palestinos, dos años. Francia, Alemania. Y cuando volví de aquello a América Latina, aterricé en Resistencia por aquí, en el noreste. Y mi primer curso fue sobre Latinoamérica en la historia universal. Porque como nos contó muy bien una colega cineasta, cuando chiquita estuvo en Londres y explicó lo que era el Ecuador, le dijeron que era una línea y pensó que no existía. Bueno, pues realmente no existía yo como latinoamericano, porque saliendo en barco de Buenos Aires llegué a Montevideo y no podía decir nada de Montevideo, según mis estudios, aunque era un licenciado en filosofía. Y cuando llegué a Río de Janeiro, menos, y el recifre ya con un afroamérica completamente desconocido, desde un eurocentrismo, del cual no me libero porque está en todos los rincones de nuestra subjetividad. Fue una gran experiencia a la vuelta en el año 1967. La dictadura, los movimientos sociales, la resistencia, las cátedras nacionales, donde empezamos a pensar lo nuestro, una experiencia que no quiero dejar de testimoniar. El 2 de octubre de 1973, 20 días después del golpe de Pinochet a pocos kilómetros de Mendoza, en Santiago, comenzó la persecución de la izquierda. Y yo, en medio de la noche, a las 2 de la mañana, escuché un ruido tremendo, miré el techo y dije, ah, un terremoto, como no es habitual en los Andes, pero no cayó nada del techo. Llegué a la cocina, estaba destruida, dije, ah, habrá explotado el gas. Y cuando llegué a lo que se llama por aquí el living, vi un boquete en la pared y mis libros en la calle. Era un atentado de bomba del comando Ruchi. Para los que saben la historia argentina, saben lo que eso significaba. Por suerte, los dormitorios estaban en el fondo y puedo contar la historia. En el 75 fui excluido de la Universidad de Cuyo y me encontré desamparado. Y dijimos con mi mujer y los dos niños, nos vamos al exilio. Y fui a México. Es mi segunda patria, chica, como el argentino fue la primera. Mi patria grande es América Latina y por eso que estuve siempre en casa. Sócrates no quería salir de Atenas y yo no quise salir de América Latina. Podría haber ido a Europa, a Estados Unidos, pero dije, no quiero América Latina como objeto de estudio, quiero como el lugar desde donde se enuncia nuestro discurso. Fue así que en el exilio, en los años 70, pues se empezó a trabajar mucho la ética primero a través, a partir de un libro de un liberal norteamericano de Harvard, donde también me tocó ser profesor, no alumno, es Rawls, teoría de la justicia. Pero una teoría de la justicia puramente formalista y propia de un liberal. Para poder entender lo que significa la pobreza de nuestro continente, me interné en Marx. Muchos años, ocho años. Y empecé a hacer un comentario de las cinco redacciones del Capital. Y logré una cierta pertinencia en el conocimiento de aquel gran pensador, más pertinente que nunca, hoy, donde el capitalismo pretende haberse globalizado, pero no voy a atacar ese tema. Después hubo un largo periodo de ocho años en diálogo anual con Carlos Otto Appel, el maestro de Habermas, en Alemania, en México, Alemania, Brasil. Y así fuimos elaborando una nueva política que yo le llamo política de la liberación. ¿Cómo surgió una nueva política teórica, filosófica, en América Latina? Quiero un poco hacer el contexto, porque la teoría surge de la praxis y surge de nuestra praxis de nuestro pueblo. Un esquema rápido. De 1914 hasta el 45, lo que llamábamos el centro, Europa y Estados Unidos, vivieron una guerra llamada mundial. No fue mundial, que yo sepa, no participamos nosotros, pero como no somos, pues es mundial. Que entretuvo a las potencias del norte en una guerra inmensa, donde hubo casi 30 millones de asesinados a las mayores partes rusos o soviéticos. Estados Unidos duró nueve años, casi exactamente, para reorganizar la decadencia del imperio británico y ocupar los americanos su lugar. Su enemigo Alemania le dio el pal Marshall para frenar la Unión Soviética de Stalin. Y su enemigo en el oriente, el Japón, lo ayudó para parar a la China de Mao. Eso le llevó un tiempo en la hegemonía del centro. En 1954, exactamente en ese año, miró hacia el sur. Y que encontró, encontró eso que ha sido denominado mal gobiernos populistas. Y el primer golpe organizado por la CIA y el Departamento de Estado fue contra Arbenz, que era un burgués que intentaba simplemente subir el salario de los obreros de la United Fruit, pero fue considerado un marxista. Y Castillo Armas le hizo un golpe. En las páginas del gran literario, guatemalteco literario, dice una aristócrata guatemalteca, que bonito suenan los aviones de los yanquis, tapan los tambores de los indios. Y así empezó la etapa a la dependencia. 54, 54 cae el gobierno de Vargas, 54 cae. Pero eso ha comenzado antes, en lo que yo llamaría la etapa de proyectos burgueses nacionalistas en competencia con la burguesía norteamericana. Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México, Ibañez, Velasco Alvarado, Irigoyen ya en el 18, pero Perón mucho después. No fueron revoluciones socialistas ni nada que se parezca. Era el nacimiento recién de una revolución industrial y de una cierta burguesía nacional que en la lucha que habían tenido Estados Unidos contra el nazismo y el nazismo contra Inglaterra nos dio un respiro. Pero terminó en el 54 casi hasta hace poco. Esa etapa es importante, fue la más democrática, la más popular del siglo XX para América Latina. Del 54 al 64 vino eso que llamamos la década del desarrollo y la implantación de las transnacionales. Decía la Cepal que nos faltaba capital y tecnología. En vez de producir un Chevrolet o un Ford en Chicago, pues lo produjimos entre nosotros y fue el desarrollismo, pero que no calmó a las masas, a la gente, al pueblo. Y por eso entonces vinieron las dictaduras. Prácticamente a 20 años. En 1964 el grupo de la Sorbona, Golberg y de Ocoto de Silva, da el primer golpe en Brasil. Y de ahí en adelante se quedamos sepultados en títeres del Departamento de Estado y la CIA y del capitalismo nuestro, de nuestros burgueses o élites. El problema no son los militares, son los que se apropiaron de los bienes del pueblo y después van a estructurar una deuda con la cual van a vivir. Del 64 al 84, América Latina sufrió la etapa más dura de su existencia. Ahí quiero conectar con la parte teórica. En el 59 había acontecido la Revolución Cubana, que era como el último golpe contra los gobiernos populistas, en el caso del Caribe ni siquiera industriales como era Batista, pero en una cierta línea nacionalista. Fue una revolución realmente socialista, pero desde un punto de vista teórico, y tendremos que debatirlo, no hubo demasiado todavía originalidad, sino en la creatividad del Che Guevara y del propio Fidel Castro a que me referiremos un momento. Desde ahí en adelante ha habido lo que yo llamaría seis revoluciones, en cada una de las cuales se ha ido produciendo teóricamente novedades. La cubana, pero todavía bajo la égida soviética del marxismo-leninismo, yo le llamo estándar, después vendrá la gran experiencia chilena, justamente, del Frente Popular, de Allende, un socialismo democrático que fue tronchado. Por eso mi libro, Filosofía y Liberación, el primer capítulo es Geopolítica y Filosofía, y la primera frase dice, desde Heráclito a von Clausewitz y Kissinger, la guerra es el origen de todos. Y entonces es Pinochet y lo que estábamos sufriendo. Chile, entonces, es, sin embargo, teóricamente una novedad que se avanza en mucho a Cuba porque es un socialismo democrático. Después vendrá otro paso en adelante, que será el sandinismo, que sería la tercera revolución, donde hubo componentes distintos, porque fue una revolución campesina, con pequeña burguesía urbana, que organizaron justamente una revolución contra Somoza, Lienart de West Point, entre los 50.000 militares que recibieron becas en Estados Unidos para organizar justamente esas dictaduras en manos del Pentágono. Tendríamos que esperar hasta 1994, ya después de haber caído esta etapa, porque en el 84 Brasil, ya Argentina, ha vuelto a una democracia formal que habría que analizarla en particular, pero vendrá otra revolución teórica, que es el zapatismo. El zapatismo ya empieza a usar nuevas categorías. Se terminó el foquismo, se terminó el marxismo tradicional, ahora es etnias mayas que comienzan a formular de una manera novedosa la revolución. Es una revolución cultural. Y teóricamente dicen aquellas frases que no son pura teoría, es pura frase, sino de fondo. Y a nosotros nos llegó una palabra de ese mundo extraño que se llamaba democracia. Y entendimos los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. Eso ya a mí me dijo, uh, acá hay novedad teórica. Max Weber decía que el poder político es dominación legítima ante obedientes. Y si no tengo obedientes, pues entonces no tengo poder. Pero estos habían invertido. El que manda, manda obedeciendo. Y luego, de la revolución bolivariana, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia, en uno de sus discursos dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Y entonces yo me dije, aquí tenemos una nueva expresión teórica muy superior desde Hobbes, John Locke, Hume, Kant, Hegel, Habermas. Estamos más allá de todo eso. es un nuevo concepto del poder y esto es una nueva teoría política a partir de una nueva experiencia latinoamericana. Y hay entonces que esa Venezuela y ese Ecuador y demás empieza a darnos punto de partida para una nueva teoría. Además, alguien dijo, los presidentes empiezan a parecerse al pueblo. y claro, pues, miren un Evo Morales. Evo Morales es un indígena. Una anécdota, por ahí estaba en París y le dice, pero usted, ¿cómo está en un hotel de cinco estrellas? Dice, ¿cinco estrellas? Yo he estado en un hotel de mil estrellas cuando era pastor en las montañas. Y cuando un embajador llegó a su casa, lo hizo pasar por la cocina y digo, todavía no he limpiado los platos. Como el Tupamaro Mujica, que es un ejemplo político del futuro. ¿Saben las anécdotas de que un jeque árabe le quería comprar por un millón de dólares su bochito chiquito Volkswagen? Y él dice, no se lo vendo, porque para qué se lo quiero vender después voy a tener que estar cuidando que no me roben el millón de dólares. No lo necesito. Y su casa tiene tres habitaciones. Dice, si es más grande entre la vieja y yo tenemos que limpiarlo, así que, ¿para qué quiere una casa más grande? Etcétera. un Tupamaro presidente de la república. Y la presidenta del Brasil, el otro día estuvo por México y se cuenta toda su historia. Una foto hermosa de una muchacha de 18 años, pero con un número bajo, guerrillera, y la torturaron. Y hoy es presidenta de la república. Cosas extrañas en el mundo contemporáneo. Eso es el punto de partida de una nueva política. Y voy entonces en los pocos minutos que tengo a indicar algunos temas. La izquierda tomó la política desde la oposición. Aún el propio Lenin en el Estado y la Revolución, que lo estaba escribiendo y lo interrumpió. Es notable. Quizás el único escritor en la historia que interrumpió un libro sobre el Estado y la Revolución ¿para qué? Para hacer la Revolución. Y ya no lo pudo terminar el libro. Aún ahí, sin embargo, hay una visión un tanto negativa de la política del poder del Estado y las instituciones. Si el poder significa poder obediencial, se debe tener un sentido positivo del poder. Entonces, una vez yo allí en Wichandtom ante Wollstein y a 40 colegas norteamericanos de izquierda, dije, voy a poner un concepto positivo del poder, no negativo, no el poder como crítica, no el poder como dominación, no el Estado como fetichizado, sino empecemos de otra manera, hacer una teoría política para que cuando los representantes y no tengamos problemas con la representación, porque si es verdad que la base del barrio y la aldea debe ser democracia directa y ese es el punto de partida de la Constitución bolivariana, ahí nos encontramos cara a cara democracia directa, pero no podemos reunir 10 millones de porteños a hacer democracia directa o 110 millones de mexicanos, hay que tener un principio de factibilidad, ahí hay que nombrar representación, pero cuidado, la representación debe ser concebida de otra manera, porque tiene que concebirse el poder de otra manera, el poder positivamente definido como creación, como responsabilidad y como obediencia y obediencia y servicio, esa es la concepción que tiene el poder los pueblos originarios y ahí sí puedo aprender un concepto, estoy escribiendo una política hace 15 años y cientos y cientos de páginas, pero ya no parten de Europa, parte de la experiencia latinoamericana, el poder es un poder obediencial, obediencia significa escuchar al otro y al otro son, como dijeron alguna compañera de Bolivia, las necesidades del pueblo, eso es lo que me interpela y entonces necesitamos una nueva generación de políticos que conciban el poder político como un servicio y obediencia y claro, hay que definir entonces completamente distinto que es el poder, para eso pues pueden leer cosas en la computadora, pongan mi nombre y tendrán las obras, pueden bajarlas y imprimirlas gratis. el poder es dicho solamente como frase primero la voluntad de vida quiero vivir decía Schopenhauer el primer Schopenhauer y toma el primero porque después ya no pero dice querer vivir si a uno lo agarran de los pelos le meten esa cabeza en un recipiente con agua y en la tortura hacen que crea uno que lo van a ahogar uno patalea y pataleando es porque uno quiere vivir el querer vivir en la potencia el fundamentalismo cristiano de Bush invadió Irak y a las tres semanas fue a Bagdad y dice hemos triunfado y ahora salen con un perro con la cola entre las patas ¿qué pasó? ese pueblo de Irak 7000 años de historia porque era la Mesopotamia junto a Bagdad está Babilonia y ahí tiene una historia tremenda ese pueblo quiere vivir y derrotó al ejército más poderoso de la tierra un pueblo quiere vivir ese es el principio material de la política en lo que Rawls no conoce ni ninguno de los filósofos políticos querer vivir pero desde el consenso tenemos que estar de acuerdo la democracia no es liberal la democracia es un nombre egipcio no griego porque somos eurocéntricos y además helenocéntricos Demos viene de Egipto no de Grecia y todas las instituciones políticas de Grecia vienen de los fenicios que eran semitas en fin muchas cosas hay que corregir la voluntad de vida debe ser consensual y el consenso del pueblo es la legitimidad y ya lo dijo Bartolomé en la casa en 1536 un siglo antes que el leviatán de Hobbes le dijo al rey de España usted mientras que no tenga el consensus populi no tenga el consentimiento del pueblo indio en cada uno de sus individuos será un monarca ilícito ilegítimo fuerte ahí tenemos grandes políticos que al comienzo de la modernidad enunciaron una política en América Latina que hay que estudiar yo llamo potencia a esa comunidad en sí que es la sede de la soberanía y entonces cuando doy así exposiciones en la base discutiendo con la gente le digo una cosa el pueblo es la sede del poder el Estado no es soberano el Estado tiene solo el ejercicio delegado del poder del pueblo ustedes son los soberanos únicos y si supieran lo que eso significa todo cambiaría porque ustedes están creyendo que al elegir a un representante ellos ahora son la sede del poder no señores uno delega pero más se mantiene juez de su uso y si no lo usa bien lo destituimos tiene derecho un pueblo y el pueblo argentino dio el ejemplo cuando aquel 2001 dijo que se vayan todos que es lo que dijo el poder del pueblo vuelve al pueblo y no es un Estado de derecho ni un Estado de excepción como piensa Carl Schmitt sino que es el Estado de rebelión en que dice el único soberano soy yo el pueblo eso es una nueva política pero eso justamente los pueblos originarios en sus comunidades lo saben y tenemos que aprender de ellos esa potencia en sí como único sede la soberanía es algo que hay que propagar y hacer entrar en conciencia de tal manera que un policía yo le puedo decir me cobra una multa porque fui en mano dirección contraria lo acepto porque me obedezco a mí mismo porque yo participé en la ley que dijo que en la calle había que transitarla en un cierto sentido así que me obedezco a mí mismo cuando pago la multa si es que yo participé si no participé es elegítimo y entonces las potestas que son las instituciones son ambiguas pero no son nunca por tal dominadoras se fetichizan y es notable Marx que era un gran economista empieza el tema del fetichismo allá en los 40 de 1800 hablando del fetichismo de la política en un artículo sobre el robo de la leña y dice la dieta de Westphalen en vez de servir al pueblo se sirve del pueblo y ha caído en el fetichismo el fetichismo es dar un sentido absoluto a las instituciones cuando estas están a nuestro servicio pero se corrompen cuando el que ha sido elegido para ser obediente al pueblo sirviéndole en el cumplimiento de las leyes que el pueblo ha dictado se cree que él es la sede del poder y cuando se cree la sede del poder el representante es la corrupción antes que robe o que extorsione sexualmente cuando se cree que es la sede del poder esa es la corrupción política y ahí entonces empieza el caos y ahí empieza el sentido cotidiano de la política como dominación esto hay que enseñarlo al pueblo hay que hacer conciencia me pasan que falta cinco minutos y es así y yo tenía muchos temas más pero en fin está todo escrito así que ustedes pueden ir a la página y bajarse centenares de cosas pero antes de salir antes de terminar quiero decirles que entonces teóricamente un tema de debate central es que es el pueblo y este concepto de pueblo es ambiguo y es complejo y entonces porque es ambiguo y complejo algunos los descartan pero hay cosas que no se pueden descartar el pueblo es el actor colectivo que transforma la historia pero sería largo entrar a la discusión con la clau con la discusión contemporánea negra y que habla de multitud contra pueblo y creo que es un tema absolutamente central el pueblo es el actor colectivo de las transformaciones en la historia y viene de un paradigma político que queda bien representado en un mito Ernst Bloch que era la línea cálida del marxismo le interesaba mucho los mitos tiene tres tomos de la principio esperanza sobre los mitos y hay un mito mito cuidado es una narración racional en base a símbolos no es un cuantito para niños el mito mosaico de un tal Moisés que era un egipcio tiene toda la estructura de la política de la liberación y ayer se habló de la emancipación y me pareció muy bien pero hay mucha diferencia entre emancipar que es el hijo que deviene adulto con derechos a liberar y dicen esto correctamente Antonio Negri emancipar es llegar a ser lo que ya se era el hijo ya era libre no más que se emancipa para tener los derechos del padre pero liberar es llegar a ser lo que no se era el esclavo se transforma en libre entonces liberación a la paga fuerte era el frente algerino al del cual se refiere Frank Fanon pero todos nuestros movimientos se llaman de liberación frente zapatista de liberación nacional ejército zapatista frente sandinista de liberación internacional frente farabundo Martí de liberación nacional porque pone la palabra liberación porque la palabra liberación tiene un contenido político fuerte Egipto tenía esclavos y el faraón era el dios hubo que negar la divinidad del faraón en el ateísmo para poder liberar a los esclavos que salen de Egipto y van al desierto y se quedan sin ley hay que ser ilegal para dictar la nueva ley pues San Martín empezó su lucha sin tener constitución sin tener leyes y de donde entonces le salía el derecho del consenso del pueblo que es el fundamento de la constitucionalidad y de las leyes todo empieza por negar la divinidad del sistema fetichizado por negar la legalidad de las leyes que justifican la esclavitud y la legitimidad está en ese consenso del pueblo que está debajo de la constitución y del nuevo orden y es interesante Tupac Camaro dice peor tratados que los esclavos en Egipto Fidel Castro dice y los obreros del campo estaban como los esclavos en Egipto Tupac Camaro también dice lo mismo el frente sandinista dice luchamos por una tierra donde mane leche y miel tierra presente de esclavitud tierra futura dialéctica de la construcción de la nueva sociedad salir de la esclavitud negar la legalidad de la ley quedarse sin ley pero desde la legitimidad del consenso de los oprimidos para crear un nuevo orden no tengo tiempo hay que todo pensarlo de nuevo y la filosofía política europeo norteamericana no sirve para saber lo que no hay que decir y como hay que ir más allá que ellos pues que sí así Gracias.